Le agradezco mucho la oportunidad de aclarar a que usted ha publicado en el Facebook varios aspectos que hacen a la adquisición de estas cámaras. Para comenzar, fíjese, usted está cometiendo un error, habla del 2014. Las cámaras se adquirieron en el 2013, se los voy a explicar. Pero no solamente eso, usted pone un precio de 2.900.000. Le voy a demostrar que es 1.999.000. Y además que fueron instaladas y desinstaladas en la G77. Le voy a demostrar que no fueron desinstaladas y que estas cámaras no son de la Alcaldía Municipal, sino adquiridas por la Alcaldía Municipal para la Policía Nacional a requerimiento de la Policía. ¿Dónde están las cámaras? Dice usted en su Facebook. Yo le voy a decir dónde están las cámaras y no solamente están en la ruta de la G77, o es decir, de la cumbre que se realizó en esa oportunidad que necesitaba un sistema de seguridad. Aquí tiene usted adquisición de cámaras de videovigilancia para centro de monitoreo. Cámaras, cámaras, no sistema de integración, cámaras. Y aquí usted tiene lo que me está hablando. El CICOES, adquisición de cámaras de videovigilancia para centros de monitoreo. Precio, 1.999.000. Desde ahí usted está mal. Me está hablando de 2.900.000. Yo le estoy demostrando que las cámaras, que son otra cosa, el costo es de 1.999.000. CICOES. Piensan que estas características técnicas que están acá son las 136 cámaras que se han comprado y creen que el precio que aparece en el CICOES de 2.900.000 es para las 136 cámaras y es para el sistema. Le estoy mostrando, colgado en el CICOES, la compra del sistema de integración. Aquí está, sistema de integración, recepción de obras, 2.900.000. Qué diferente a esto que costó 1.999.000. Aquí está CICOES. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en cumplimiento a la Ley 264 de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura y a requerimiento de la Policía Departamental ha asumido el compromiso de adquirir un sistema de integración de 136 cámaras de videovigilancia para completar a las ya instaladas en el Centro de Monitoreo y Videovigilancia. ¿Qué consistía el Centro Integrado de Seguridad? ¿Usted tiene ese detalle? ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa más importante, más interesante. Visítelo. Como es de la policía, a mí no me gustaría responder por la policía. La policía nos hizo un requerimiento a nosotros y nosotros cumplimos en comprarles los elementos para poder crear su centro automático de despacho. GAT, así se llama. Y ahí usted va a ver todo, que le muestren el VideoVol, que le muestren el sistema este de integración que se les ha adquirido, que le muestren las cámaras, que le muestren cómo funciona, para que vean en ese marco de lo que significó la cumbre de la G77, los beneficios que se quedaron, porque no se las llevaron, como dice creo que usted o no sé quién, las cámaras a otro lugar. No, están acá las cámaras. Usted dice, no se sabe dónde están. Yo le puedo decir dónde están, incluso con su IP y además su ubicación exacta. Para empezar, usted hablaba de, no hay más que nueve cámaras. Mire, las nueve cámaras son... Y el recorrido de la G77, ¿no es cierto? Sí, sí, pero es que creen que las 136 estaban en la G77, es decir, en la ruta. No es para la ruta... Pero inicialmente se las adquirió para eso. No, señor, no se las adquirió para eso. Se las adquirió para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de lo que es la cumbre que había de presidentes del G77. Y aquí tiene usted las nueve cámaras donde están instaladas, en la ruta de Virubiro hasta la ciudad, hasta el centro de la ciudad. ¿Solo nueve cámaras se pusieron sobre la G77? Solamente. Y las otras, fíjense, aquí las tiene, a mí me gustaría que las enfoquen exactamente en el lugar donde se encuentran las perdidas, las supuestamente perdidas. Ahí están, mire. Ahí están. Por ejemplo, la número uno, están en la Diego de Mendoza, esquina René Moreno, altura de Fidalga, la Cámara 2, calle Bolívar, esquina Beni, la 3, Bolívar, esquina Campero, la 4, Melchor Pinto, primer anillo, la 5 y así. Y seguimos, la 73, avenida Roca Coronada, ingreso a las cabañas, altura de las rotondas. Y si quiere, la 119, torre de la sana de Virubiro, la 120, nueva caseta de peaje de salsa de Virubiro. Aquí están. Y le digo algo más. De las 136 cámaras, hay 111 que están en funcionamiento. Y hay 25 que están en mantenimiento, para ser precisos y exactos.